¡Suscríbete con el CES, aquí es un arco de destina! ¡Nos lo ponemos, nos metemos a la de primera luz! ¡Nos vemos que va a quedar en la vaca, que es la de la cruz! ¡Nos vemos que nos tiene mentira, que nos tiene un mango! ¡Nos vemos el reino, es un humano, es un chavo! ¡Nos vemos en el cielo, el reino escapó, del planeta de los monos! ¡Nos vemos que nos metemos en su escuela, no nos metemos en la reina, en su Colombia, no nos metemos en el marco! ¡Nos lo ponemos, si está mal y va con gaspa! ¡Nos vemos en la luz y peruca, y saltamos con gaspa! ¡Nos vemos en la luz!